Hey familia Riqui Tiki, bienvenidos a un nuevo video, claro que si, como no El día de hoy te voy a llevar a un nuevo lugar que te ofrecen mariscos al estilo del norte Así es, un nuevo lugar que acaba de abrir aquí en la isla de Cozumel y el día de hoy vamos a ir a conocerlo Yo soy Alex Martínez y te invito a que te quedes y me acompañes en esta nueva ruta Riqui Tiki Iniciamos nuestra ruta en la avenida Rafael Melgar, en el mero centro de Cozumel para contemplar parte de sus colores Y la magia que nos brinda sus hermosos atardeceres de esta paradisiaca isla ¡Suscríbete al canal! Mis Riqui Tiki, pues hemos llegado a esta joyita del lugar, se llama Trucha con el Anzuelo Es un lugar que te ofrece mariscos, pero no cualquier tipo de mariscos, déjame decirte que en este lugar vas a poder encontrar mariscos al estilo del norte Así es, al estilo Mazatlán, Sinaloa y vamos a ver que tienen nuestros amigos de Trucha con el Anzuelo Que recientemente abrieron sus puertas aquí en la isla de Cozumel Acompáñame para que podamos descubrir juntos esta nueva ruta Riqui Tiki Y a ver que nos ofrecen nuestros amigos de Trucha con el Anzuelo ¡Vente, acompáñame! ¡Vente, acompáñame! Pues mis Riqui Tiki, ya estamos sentados en la mesa de Trucha con el Anzuelo Ya pedimos nuestra mesita, ya nos trajeron Lo primero que vamos a probar aquí en Trucha con el Anzuelo Es unas tostaditas con unas salsas que ahorita les voy a comentar de que están hechas Un consomé de mariscos que te dan cuando tú vienes y te sientas en tu mesa Es lo primero que te van a dar Y la joyita de este lugar que es completamente gratis ¿Sí? Cuando vienes y te sientas te lo van a servir de ley Es la cuartita de Cheva La cuartita de Chelita De tu preferencia Te van a recibir bien Agustín Aquí en Trucha con el Anzuelo Y puedas disfrutar de esta joyita Mientras esperas tus alimentos Este lugar está poniéndose bien chido Cuando vengas aquí a Trucha con el Anzuelo Así te van a recibir Y miren mis riquitiquis La salsita verde que no puede faltar Igual hecha en casa, todas las salsas son hechas en casa Una salsita verde Una salsita negra marisquera Una salsita riquitiqui Arremangaderos ¿Sí? Ese es el nombre que le tienen a la salsa Pero es una salsa negra marisquera Que es muy típica de ahí del norte Y por último La mamalona La peligrosa, papá Cuidado con esta Es un gotero, no manchen Un gotero Y aquí adentro Tiene la salsa más picosa que ellos manejan Que es una salsa suda cabezas Que está hecha a base de chile Chiltepin, papá Ve nada más que joyita Es un gotero Para que tú le puedas poner la salsita A tus alimentos Y puedas disfrutarlos al máximo Cuidado, eh Dao, nene Que esta pica y pica sabroso Así que es el famoso chile chiltepin Y ellos hacen aquí la salsita Para que tú te des una idea De qué es lo que vas a probar Aquí Cuando vengas A trucha con el anzuelo Y es por eso que yo quiero Ir a Cozumel Hago menos caracoles Voy a Cozumel Y es por eso que yo quiero Ir a Cozumel Conocer en los paisajes Voy a Cozumel Déjame compartirte el horario De nuestros amigos De trucha con el anzuelo Ellos abren de martes a domingo De 12 del día Y se quedan contigo Hasta las 7 y media de la noche En medio en familia de Riquitiqui Esto nunca lo había visto Que lo sirvan en otro lado Cuando pidas tu misil De chela Te la van a dar En un yeti papá No, no, bueno En un yeti gigante Para que mantenga Bien, bien helada La chela bien muerta Y la puedas disfrutar Aquí en trucha con el anzuelo Los tus amigos De trucha con el anzuelo Piensan en todo Piensan en tu alcoholismo Porque la neta La chela se tiene que tomar Bien helada Bien heladita Y más en esta temporada de calor Y ahí está el Lucky 7 Cuando tú pidas un six de cuartitas Te van a regalar una más Por 120 pesitos Y miren los domingos gente Los domingos Para la cruda moral El pozole de mariscos Aquí en trucha con el anzuelo La neta Un excelente lugar Un buen concepto Para que vengas a probar Algo nuevo aquí En la bella isla de Cozumel Mariscos al estilo del norte Cómo no Y este es el menú Riquitiquis De trucha con el anzuelo Vean nada más Puedes encontrar Desde tacos Tostadas Puedes encontrar Unos camarones Unos ceviches Y los precios Están accesibles No están muy caros La verdad Son precios Bien accesibles Para lo que ofrecen Aquí nuestros amigos De trucha con el anzuelo Y ahí te vamos a probar Parte de este menú Para ver Qué tal está la comida Y vamos a disfrutarlo Aquí en trucha Con el anzuelo Y como entrada Mi riquitiquis Nos pedimos Un pelapela ¿Qué es el pelapela? Pues son camarones Sí Completamente enteros Y aquí el chiste De comer estos camarones Es que los tienes que pelar Vean nada más Qué joyita amigos Viene con una salsa Jolly De habanero Con aceites Y los camaroncitos Vienen enteros Te vienen Cinco camarones Creo que sí son Cinco camarones Para que tú puedas disfrutar Esta joyita Mientras esperas Tu plato fuerte Te puedes pedir Esta entradita Para empezar a abrir El apetito Papá Ahí nada más Joyita Y miren Mis riquitiquis Nos pedimos también Esta joyita De platillo Son unas costras Camaroneras Son dos taquitos Con una costra De queso Por encima Lleva una cama De frijolitos Y para rematar Los camarones Con tomatito Y cebollita También te dan Tu salsa chipotle Y cebolla y cilantro Para acompañar Esta joyita De taquitos Que se ven Deliciosos No bueno Ay papel Ve nada más La joyita Que vamos a disolotar Papá Vamos a darle Vamos a darle Gente que hace hambre Y para rematar Nos pedimos A doña torre Capas de mariscos Como atún Pulpo Camarón crudo Y cocido Marinada Con salsa negra De la casa Ve nomás Que chulada Que chulada Que chulada Que chulada Mi riquitiquis Pues hemos llegado Al final De este video Que te pareció Conocer Trucha con el lanzuelo De verdad Un lugar Donde ofrecen Deliciosos mariscos Con un estilo Diferente Aquí en la bella Isla de Cozumel Espero que te haya gustado Suscríbete A nuestro canal Y déjanos Tu like Y tu comentario Para más contenido De la gastronomía Local de Cozumel Y sus alrededores Yo soy Alex Martínez Y esto fue Un episodio más De la ruta Riquitiqui Nos vemos En un próximo video Bye